Domingo 30 del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos al oír que Jesús se había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero, el segundo semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habría que dar gracias a los fariseos por dar a Jesús la ocasión de condensar de este modo todo su plan de vida. También nosotros ahora, entre tantas direcciones en que se mueve nuestro interés, nos preguntamos qué es lo verdaderamente importante. Y Jesús nos responde también a nosotros. Él une el amor a Dios y el amor al prójimo. Este último es semejante al primero. El amor a Dios es el primer mandamiento de todos. El que se formula bíblicamente como no tendrás otros Dios más que a mí. Un mandamiento que sigue siendo el más radical de todos. Contra los ídolos de antes y las de ahora. Contra el peligro de centrarnos a nosotros mismos o nuestros propios ídolos. Amar a Dios no es sólo el no blasfemar o el santificar las fiestas. Es poner su proyecto como prioridad absoluta en nuestros programas. Es escuchar su palabra y obedecerla. Encontrarnos con él en la oración. Amar lo que ama él. Eso es amarle. A los tesalonicenses Pablo les alaba. Abandonando a los ídolos se volvieron a Dios. Para servir a Dios vivo y verdadero. Es toda una respuesta al materialismo y a las tentaciones idolátricas. Que hoy abundan más que nunca. Al ponerle a él por delante de cualquier otro valor. El amar a los demás como nosotros mismos. Es una consecuencia del amor a Dios. Los ejemplos que aparecen en la primera lectura siguen teniendo actualidad. No desamparar a los viudas y huérfanos. Es no aprovecharse de los forasteros o de los inmigrantes, diríamos hoy, o de los pobres. Pues la amenaza de Dios es fuerte. Si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Jesús une las dos direcciones del amor. No tiene sentido decir que se ama a Dios y descuidar el amor al prójimo. Sobre todo con los débiles. Hoy también, a más que nunca, podemos enumerar los más desamparados de la sociedad. Los que entre todos marginamos para aprovecharnos de ellos y de su debilidad. A veces es el terreno económico y en otro o en otro campo. Pero Dios toma como propia causa esta humillación. Este mandamiento no lo cumplimos por mero altruismo, sino como consecuencia del amor a Dios. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en todos los campos, tenemos cada día mil ocasiones para examinarnos en este primer mandamiento. Amo en verdad a Dios y al prójimo. El mejor modelo es Jesús mismo. No basta recordar cómo amó Dios su Padre y cómo trató a los demás, en especial a los más abandonados. No basta cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento, no matar, no robar, no mentir, que lo dice de manera negativa. Pero Cristo, al resumir toda la ley, nos da un programa en sentido positivo. Amar. Pero el amor no es sólo un mandamiento, una ley importante. Es la raíz de todo, del ser de todo. Este es el principio fundamental que lo impregna todo. Es el alma de toda la ley y la clave que da sentido a toda nuestra vida cristiana. Ahí está la novedad del cristianismo. Decir algunos ejemplos concretos. Somos cristianos en tanto en cuanto amamos. El examen final que se nos hará es lo que dice en la parábola del juicio final. Porque me dieron de comer y lo que hicieron a uno de estos, me lo hicieron a mí. En la Eucaristía que celebramos, ejercitamos nuestro amor a Dios, escuchándole, aceptándole su don eucarístico. Y esto nos debe llevar a comprometernos a amar al prójimo, perdonando, dándonos fraternalmente la paz, sirviéndoles, etc. Así, la celebración dominical es un programa vital para toda la semana, uniendo los dos mandamientos de Cristo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.